Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a BESAM, a nuestro Buenas Noches de esta semana. Hoy, pues nos toca, nos toca un tema que he querido encuadrar dentro de las posibilidades de crecimiento que todos y todas podemos tener. Resulta que vos estás experimentando un proceso que sentís que todo terminó muy rápido, que terminó una relación y que esto te creó alguna complicación emocional importante. Y posiblemente así sea, terminó muy rápido, te tomó por sorpresa. Y de una u otra forma esto complicó tu historia. Y de una u otra forma esto te llevó a nuestro tema de hoy. Creo que no voy a poder confiar en otra persona. Y claro, cuando hemos hecho una inversión afectiva y cuando hemos trabajado mucho y muy duro por hacer que las cosas funcionen y me doy cuenta que salió mal, claro que es normal que ustedes y yo digamos, creo que no voy a poder confiar en nadie. Creo que no voy a lograr conectarme con otra persona. Creo que no voy a sentirme pleno o sentirme plena nuevamente en el amor. Y yo creo que no es justo que te hagas esto desde ninguna perspectiva. Un saludo a Eli, a Noemi Ramos, a Turrial, a Ambar, a las personas que están en Instagram, a las personas que están en Facebook. A Sofi, a Yerlania, a María Leitón, a Nicole, a Isaac, a Ale Vadilla. Muchísimas gracias por estar ahí. Creo que cuando nosotros decimos, creo que no voy a volver a poder confiar en nadie. Creo que no voy a poder confiar en otra persona. Creo que se me va a complicar la vida. Creo que estás cometiendo un grave error. Porque nosotros no podemos sujetar nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Nosotros no podemos sujetar nuestra vida afectiva a una única persona. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido en esto? Pero quiero detenerme en algo. ¿Realmente todo terminó rápido? ¿Realmente fue así de un momento a otro que las cosas salieron mal? ¿O es que simplemente no te diste la oportunidad de visualizar las cosas que estaban sucediendo? De pronto vos hablas de que todo terminó muy rápido y vos decís, di lo mejor, propuse mucho, hice mucho, hablé mucho, aporté mucho. Y la otra persona, fría, distante, cambiante, complicada, apática, indiferente, tensa, triste, aburrida, inadecuada. Y entonces vos decís, o sea, todo terminó rápido. ¿Realmente terminó rápido? ¿O es que simplemente la otra persona actuó lo que venía actuando? Actuó desde una perspectiva en la que no contribuía, no aportaba, no te hacía, no te nutría. Y tal vez entramos como en esa complicación emocional. Sí, a veces termina rápido porque hemos estado en una estructura de negación. A veces termina rápido porque no nos hemos dado la oportunidad de visualizar las cosas tal y como son. Entonces las cosas no es que terminan rápido, es que llegan a su final. Un final que venía oliendo. Olía muerto posiblemente. ¿Por qué? Porque estaban fallando muchas cosas, pero no las asumimos. Y creemos que la vida nos sorprende con dolores agudos. Y esto, por supuesto que se puede prever. Saludos a Selena, a Catherine Montero, a Taylor, a Helen, a Marieta, a Marta Garita, a Zoe. Que nos dice lo malo, en esto es porque nos fijamos mucho en esa persona y no en lo que causó los apelos. Un saludo a Oz, a Cruz Lidiet, a todas las personas que están en Instagram y en Facebook. Gracias por estar ahí. Todo terminó rápido. Hay muchas posibilidades en este tema. Por supuesto que no las puedo abarcar en los minutitos del Buenas Noches. Puede que haya terminado rápido porque tuvo un impulso rápido. Puede que haya terminado muy rápido porque te encontraste a una persona en un momento, en un periodo de una fuerte necesidad emocional y desde ahí simplemente vos construiste una ilusión. Puede que haya terminado rápido porque estabas con una persona que era inestable y que solo sabía buscarte cuando sus necesidades sexuales o emocionales saltaban a la vista. Puede que haya terminado rápido, pero tal vez no estabas visualizando que era una persona que tenía un carácter fuerte, difícil, intransigente y complicado. Y entonces llegamos a esta conclusión que es a lo que tenemos que tenerle cuidado esta semana. Creo que no voy a poder confiar en otra persona. Creo que no me voy a volver a abrir al amor. Creo que simplemente se acabó. Creo que no. Y entonces sustituís tu capacidad de asombro, sustituís tu crecimiento, sustituís tu capacidad de aprender por una palabra, miedo. Miedo que te hace estar a la defensiva y miedo que te hace estar a la ofensiva. Si se terminó ya es una ganancia dolorosa, quizá al inicio, pero es una ganancia. Una ganancia. Salí de algo que no me realizaba. Salí de algo que no te hacía feliz. Saliste de algo que simplemente complicaba la historia. Saliste de algo que te tenía atrapado o atrapada entre dudas y complicaciones. Y entonces hoy lloramos por ese amor a medias. Pero alguien podría decir, Rafa, pero es que todo era súper lindo. Y de un momento a otro se fue sin ninguna explicación. Sí, entonces era algo súper lindo, pero inconsistente. Súper lindo, pero sin proyección. Súper lindo, pero con una persona estafadora o estafador a nivel emocional. Porque alguien que quiere estar no se va porque se complican las cosas. Y esto tiende a complicar nuestra vida y nuestra historia. Creo que es valiosísimo, creo que es súper oportuno que cuando llegamos a un momento de ruptura, vos te detengas y analices si realmente estamos perdiendo tanto como queríamos. Tanto como para llegar a decir, no volveré a confiar en nadie, no volveré a confiar en el amor, no me voy a dar esta oportunidad. Genuinamente esto es lo que vas a hacer. No es suficiente con integrar la pérdida, el dolor, los sueños rotos y todas las cosas que de una u otra forma empezaron a lastimarnos. No es suficiente con esto como para decir, se acabó a mis 25, a mis 40 o a mis 50 años, se acabó. No me vuelvo a enamorar ni a confiar en alguien. Simplemente porque saliste de una historia que parecía bonita, pero terminó en una historia de terror. O que estabas en una historia de terror, que estabas esperando se transformara en algo bonita. Un saludo a Katyuska, a Julio, a Adriana González, a Flor, a Katy, a Cristian Carranza. Gracias. Recuerden compartir las transmisiones. Ya se fue el primer libro, El Diablo con el Amor, el viernes pasado. De hecho, hoy ya lo recogieron. Así que sigan compartiendo y participando. Y pronto les digo cómo se van a ganar los otros libros. Simplemente vas a quedarte ahí, pensando que no más. Le vas a cerrar las puertas a la vida, a tu capacidad de sorprenderte, a la capacidad de reconstruir tu relación, simplemente porque ya no más. Ok, es cierto. Es duro y es difícil. Sobre todo cuando hemos entrado con buena actitud, queriendo querer bonito, queriendo actuar bonito, queriendo hacer las cosas bien, queriendo dar lo mejor. Pero la otra persona simplemente se fue y se complicó la vida. Y creo que desde esa perspectiva, cuando yo digo ya no más, estamos teniendo una visión muy corta. Y no estoy hablando de que las personas sean sustituibles, como cambiar de zapatos. Pero cuando alguien se va, cuando alguien nos deja, cuando alguien no valora, cuando alguien no te suma, sino que te resta, por supuesto que lo tenemos que sustituir. Para sustituirlo hay que aprender y hay que observar qué hice y qué me hicieron. Qué me hicieron para soltarlo y qué hice para no volverlo a permitir y qué hice para volver a transformar mi historia en algo diferente. No es fácil, es complicado y yo creo que no podemos encerrarnos. Como nos dice Eli Quesada, en tu libro, al diablo con el amor sale una cuestionante que retumba en mi cabeza todos los días. Y es que si de verdad mandamos al diablo el amor, ¿por qué seguir buscándolo? Y eso me encantó. Pero Eli, qué dicha que ya leí este libro. Y los que ya lo tienen, me encantaría recibir sus fotos y sus comentarios para compartirlas. Es que, es que si fuera amor, no lo mandamos al diablo. Es que si fuera amor, entonces tendríamos un acercamiento muy diferente. O sea, no mandes al diablo el amor. Manda al diablo la arrogancia y los celos estúpidos, el capricho y la insensatez. Manda al diablo esas personas que te dicen, te amo mucho, pero no sé qué quiero. Que no puedes responder qué somos y para dónde vamos. Manda al diablo esas personas que presos de sus miedos y sin inseguridades, te proponen relaciones que terminan pronto. O relaciones que son una montaña rusa. O sea, personas que de pronto se sienten amenazados porque te saluda cualquier persona, o porque te dan like en una red social. Mandemos al diablo esas cosas, pero no al amor. Porque cuando mandas al diablo el amor, estás mandando al diablo tus esperanzas. Estás mandando al diablo la posibilidad de aprender y de volver a crecer. Y yo creo que definitivamente sí tenemos que cuestionarlo. Todos tenemos de esas historias que uno dice, se acabó. Que ya no quiero nada. Quiero cerrar los ojos, desaparecer. Pero que desaparezca la persona que nos complicó la historia. No tu capacidad de amar. Ahora sí, aprende a amar desde una óptica más razonable, más abierta, más maduro, más madura. Con límites y con condiciones donde yo puedo decir, con eso puedo vivir. Con esto no. Yo lo voy a respetar. Ustedes tienen derecho a pensarlo diferente. Es como esas personas que dicen, es que mi novio dice que él es súper amigo de sus ex. Y yo tengo que entenderlo. Bueno, entonces que siga siendo amigo de sus ex. A vos no te gusta eso. ¿Por qué lo aceptas? Es que mi novio dice que tiene que entender que ella desconfía de todas las mujeres. Entonces no le gustan tus amigas. Bueno, entonces que esta muchacha se compre un peluche, que lo abrace. ¿Por qué tengo yo que renunciar a mi vida social o afectiva o permitirme cosas? Pero un momento otro decimos, es que terminó tan rápido. Terminó tan rápido porque nuestras bases son frágiles. Porque nos da miedo cuestionar y decirle a alguien, bueno, vos qué querés. ¿Vas a hacer esto en serio o no lo vas a hacer en serio? Y creo que este es el tema. Si vos sos de los que dice, me fue muy mal y no voy a volver a confiar. En esta reflexión de esta noche quiero invitarte a que tomes un papelito y digas, ¿qué te hiciste y qué te hicieron? Lo que te hicieron no es tu responsabilidad. Lloralo, soltalo y sustituilo. Y lo que te hiciste, modificalo. Y cambia hábitos, cambia conductas y hacerlo pronto. Porque la vida se va muy rápido. Imagínense, hoy es 8 de abril y hace poco estábamos brindando el 31 de diciembre. No les cerres las puertas al cambio. Cerrales las puertas a las personas que complican nuestra historia y seamos radicales. Y cerrales las puertas a tus miedos y a tus inseguridades. Que tengan una feliz noche. Nos seguimos encontrando por acá. Que la pasen bonito. Los invito a mi blog www.rafaelramosr.com Y por supuesto, los invito al CD 2290 1383. Así que adelante. Cierro con este mensaje que nos dice, yo creo que cada mala experiencia tenemos la oportunidad de aprender y mejorar. Y no cometer los mismos errores. Yo estoy en ese proceso. No lo dice Raúl Flores. Gracias Raúl por compartir tu experiencia. Feliz noche. Nos encontramos mañana. Gracias Raúl. Gracias Raúl.